¿Cuándo celebras el Día de la Madre? El Día de la Madre, pues... No, lo celebras. Llamando a mi madre, pero de ninguna otra forma. ¿Hay algo especial, no? ¿Algún detalle especial con la mamá? ¿Alguna cosa especial con la mamá? Estás quedando muy mal con todas las mamás del mundo. Ya lo sé. Mira, yo pienso que no... Y fíjate que yo pienso que no hay nada mejor que una buena mamá. Mamacita. No, en serio. ¿Por qué reís? ¿Qué pasa? Yo aquí intentando ser serio y no se puede decir nada en serio. Lo que te puedo decir es que si no fuera por mi mamá, no estaría aquí. El Día de las Madres es un día importante. Ser madre no debe ser... No es nada fácil, ¿eh? Yo compadezco a todas las mujeres. Es mucho más... Es más difícil... Yo te diría que es más difícil ser mujer que hombre. Y simplemente porque ser madre es algo que no es nada fácil. Tu madre es sin duda alguna la mujer más elegante de España y podríamos decir que de Europa. ¿Qué has adoptado de tu mamá? Absolutamente nada. Ninguna elegancia. Si hay cosa que pienso yo que he adoptado de mis padres es la disciplina. Eso sí, a lo mejor, ¿no? Sobre todo mi padre. Mi padre siempre cuando éramos chavales siempre decía, señores, niños, si no tenéis disciplina en la vida no vais a conseguir nada. Yo nunca hubiera dicho que se iba a suicidar. No, 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 no. Yo no tengo absolutamente nada contra el matrimonio. Me parece genial si estás preparado. Pero también vivimos en una era en donde no es tan importante tampoco estar casado. Puedes estar conviviendo con alguien perfectamente y tener hijos. Y un papel en el fondo no es que cambie tanto las cosas, ¿no? ¿Pero serías papá antes del matrimonio? Yo creo que sí. Yo creo que para mí ser padre es más importante que estar casado. Personalmente, ¿eh? Mientras estés bien con esa persona. ¿Feliz en tu vida? Por ahora bien, sí. Perfecto. Un saludo a tu. A Paulina Rubio acaba de notificar que va a ser mamá. ¿Cómo te cae esa noticia? Pues a Paulina la conozco, así que le deseo lo mejor y seguro que va a ser una gran madre. ¿Conoces ya a Eva, la hija de Bisbal también y Elena? No, a Bisbal, a David lo conozco, pero es gracioso. La última vez que lo vi, su mujer estaba a punto de dar luz, pero no lo he visto después de haber tenido, de que haya tenido su hijo. ¿Serías papá? No es fácil, ¿eh? No debe ser fácil combinar las dos cosas, porque, como sabes, los artistas viajamos mucho. Y es difícil ser padre y a la misma vez estar viajando y estar metido en un avión todo el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!